Desde el lanzamiento de la primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal, en 1997, la serie logró una inmensa popularidad, críticas favorables y éxito comercial alrededor del mundo. Para julio de 2013 se habían vendido entre 400 y 450 millones de ejemplares de los siete libros, lo que los ubica como la serie de libros más vendida de la historia y los cuales han sido traducidos a más de 65 idiomas. Acompáñame a revisar esta edición especial de Scholastic, de Harry Potter, toda la saga. Bueno, hola a todos, vamos a empezar con este review de esta edición especial de Harry Potter, este box set set que tenemos de Harry Potter, con esta bellísima edición de Scholastic que viene en esta caja que asemeja precisamente el baúl de Harry. Primero vamos a mostrarles un poco del empaque, pues aquí viene como para marcar, entregado a, supongo Harry Potter y demás. Viene acá en las esquinas con estas tiras como agarraderas, pero a mí sinceramente por lo pesado que es me da miedo cogerlo de acá que de pronto se dañe. Acá en la parte de atrás es como si fuera el baúl y parece con estas como bisagras y en el frente trae, pues acá dice simplemente Harry Potter y trae este pequeño broche acá que se abre de esta forma, broche de plástico y adentro sí ya está la edición ya como tal, toda esta edición súper especial de Harry Potter. Viene con los siete libros y además trae acá en esta parte este pequeño cartón que contiene este digamos easter egg que son unos stickers para decorar el nuestro baúl y viene pues con las casas de Hogwarts, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin y ya el símbolo de Hogwarts como tal. Y acá viene con el Hogwarts Express de Londres el símbolo, esta postal como de la escuela de Hogwarts de hechicería y brujería, el de Diagonalli donde compran las varitas y todas las cosas, la prisión de Azkaban en este y el bosque prohibido en este punto. Entonces si uno quiere puede decorarlo todo en su baúl con esto. Y acá en este cartoncito pues simplemente dice decora tu baúl de Harry Potter con estos exclusivos souvenirs de stickers. Entonces este viene acá como para tratar de que haga un poquito de peso porque te haga un poquito de espacio, perdón, porque no queda como suficiente espacio con los libros. Vienen los siete libros en la edición original de Scholastic que fue publicada en Estados Unidos y vienen del 1 al 7 como pueden ver con las portadas originales con las que fueron publicados. Entonces aquí está la piedra filosofal y así vienen todos con esta misma, este tipo de portada. Lleven un segundo y vamos a sacarlos todos para hacerles el correspondiente revisado. Bueno, muy bien, este es entonces el primero. Aquí ya están todos por fuera del baúl. Este es el primero que es Harry Potter y la piedra filosofal o The Sorcerer's Stone como es su título original en inglés. Viene como les decía con esta sobrecubierta con las letras de Harry Potter así como en relieve y metalizadas. Y de resto todo es como con una textura mate pero rugosa un poquito. Y acá en la parte de atrás simplemente hay una nota pues de publicidad y aparece supongo que acá Dumbledore y las lechuzas clásicas que llevan el correo. No creo pues que sea Hedwig porque es café, no es blanca como la característica de Hedwig. Acá cuando lo abrimos y le quitamos la solapa en esta solapa encontramos aquí le encontramos en estas solapas una descripción de Harry Potter con un pequeño sinopsis de Harry Potter el precio original en Estados Unidos que era $24.99 y acá los otros títulos de Harry Potter conforme se fueron publicando y el símbolo de la editorial Skolastic que es los que han realizado la impresión del libro. Acá en la portada encontramos estos libros así con una portada tres cuartos en tela esta parte de acá toda es en tela ahí se puede más o menos apreciar y en esta parte viene con un patrón similar al que trae el baúl por dentro y en la parte del lomo encontramos Harry Potter The Sorcerer's Stone volumen 1 Rowling y acá Arthur and Levine Books y Skolastic que son los que la han publicado ¿sí? En las guardas simplemente encontramos este color verdoso y dentro del texto están en estos digamos epígrafes al inicio de cada capítulo estas pequeñas ilustraciones que son las únicas ilustraciones que podemos encontrar en el libro ¿sí? es un papel de muy buena calidad grueso y como particularidad tiene estrellitas en la parte de los libros de los de las el marca páginas en el centro y en las esquinas ¿sí? de resto nada la única cosa especial que les digo son estas ilustraciones que tiene al comienzo de cada capítulo listo pero vamos a mirar los otros para que los miremos así sin sin estas sobrecubiertas el segundo que es Harry Potter y la cámara de los secretos viene con esta sobrecubierta con el Fénix y Harry y aquí la cámara de los secretos con la serpiente saliendo de ahí y acá tenemos a Ron y Hermione junto con la señora Norris y acá le quitamos esta sobrecubierta lo mismo acá en las solapas la pequeña descripción y los títulos publicados y encontramos en este lo mismo una encuadernación tres cuartos en tela con las palabras así bien dorado en el lomo el título el número dos y con este verde y este morado de un tono diferente azul más bien y las guardas en este caso serán rojas igual que en el anterior los mismos ilustraciones al comienzo de los diferentes capítulos ahí sacando las mandrágoras y entonces ese es el segundo miremos el tercero el tercero que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban aquí lo vemos montando al hipogrifo y acá con una silueta de un dementor y este será bueno no sé cuál de los dos podría ser más fácil este sería spoiler Sirius Black en las olapas lo mismo y aquí podemos encontrar el patronum de Harry el alce y aquí al amigo con la gusano y aquí cambian los colores por un morado en la parte de tela un verde acá y en esta ocasión encontramos unas letras verdes metalizadas en el lomo y tenemos guardas naranjas aquí se ven naranja o rojo ¿sí? y igual por dentro misma calidad de papel y también las las ilustraciones al principio de cada de cada capítulo uy aquí me he perdido listo pasemos al cuarto ya aquí se empiezan a volver muchísimo más gruesos los libros entonces acá tenemos Harry Potter y el cáliz de fuego de Goblet of Fire y aquí encontramos a Harry a Luna sí aquí también a pedazo aquí tenemos a este también la sobrecubierta para que lo puedan observar este tiene un cambio en color ya este viene con negro en la parte de tela y acá en este color como ladrillo y también con este patrón de rombos que tiene el interior del baúl y en el lomo las letras en un color cobrizo metalizado muy bonitos hacen una combinación muy muy especial con este negro y en las guardas morado y este ya así es muchísimo más grueso pero sigue teniendo pues la misma fórmula la mismo tipo de fuente mismo papel mismas ilustraciones ese es al ojo loco muy este es el cuarto pasemos al quinto que es Harry Potter y el príncipe mestizo creo que se llamaba de Halfway Blood Prince que viene con esta portada en verde con Harry Dumbledore y aquí Ron Hermione y la marca del cielo de los de los mortífagos de los Death Eaters y encontramos acá también quitándole la la sobrecubierta que por cierto es una de mis favoritas se ve espectacular esta sobrecubierta y más esa combinación con el morado metalizado me parece espectacular y acá encontramos morado en la parte de papel y en la parte de tela un negro pero esta vez a diferencia del cuarto encontramos estas letras metalizadas moradas simplemente espectaculares y en las guardas por dentro tenemos este verde militar verde oliva fuerte muy bonito también y igual que en la anterior seguimos teniendo las ilustraciones esta fuente especial que se utiliza para marcar los capítulos y las estrellitas y todo por dentro son todos iguales misma calidad de papel van a cambiar las encuadernaciones que son de diferentes colores en la parte de tela y en la parte de papel y las portadas de las sobrecubiertas este es el quinto Harry Potter y la Orden del Fénix en este azul con las letras del título azul metalizadas muy bonitas también aunque por ejemplo acá en el lomo me parece que hacen muy mal contraste y que casi no se ven o sea como son metalizadas si se alcanzan a ver pero si no hacen me parece muy mal contraste de pronto hubiera sido mejor algo así plateado como estas que generan un mejor contraste aquí está ojo loco muy bien la portada también y quitémosle a este también la sobrecubiera para que lo puedan apreciar en este caso encontramos una encuadernación en tela gris clara aquí yo no recomendaría mucho leer con este así porque las marcas que puede dejar esto sobre esta tela tan clarita pueden ser muy difíciles de sacar y encontramos en el lomo el título del libro de la obra en este azul también metalizado muy bonito que ahora si me parece que hace muy bien la combinación de colores y acá un azul claro con el mismo patrón de rombos y por dentro encontramos un azul oscuro índigo tal vez dentro de las guardas y por dentro la misma fórmula que vimos en los otros ese es Hagrid contándonos su historia y por último vamos a pasar a Harry Potter y las reliquias de la muerte yo creo que si esta no es mi portada favorita por los colores y la calidad del dibujo puede ser mi segunda favorita me gusta muchísimo esta portada los colores que tiene el Harry Potter en rojo además de que el libro es espectacular el libro es simplemente espectacular y tiene esta esta imagen completa a diferencia de los otros donde aquí vemos un poquito a el señor oscuro Voldemort y a Harry en esta especie como de pelea muy muy interesante algo particular es que este es el único no sé por qué razón de todos que le ocurrió esto en la en la sobrecubierta se llenó de estos puntos en ninguno de los otros libros de la de la colección pasa esto este es el único que tiene este problema no sé qué es lo que pasó no sé si fue una humedad no sé porque el libro no tiene absolutamente ningún daño la sobrecubierta no tiene ningún daño pero por dentro tiene esas manchas pero es como para que lo tengan en cuenta y es el único que tiene ese problema porque pues los otros están en perfectas condiciones y no tienen ese problema pero pues dato curioso ahí con esa sobrecubierta y este viene con una portada de esta si no soy fan de esta portada porque no me gusta tanto los colores el amarillo me gusta pero este verde no soy muy fan de él y viene con el título en ese rojo metalizado como teníamos en la portada esta combinación rojo con este fondo amarillo si me gusta mucho pero así mirado con el verde diría que así de las portadas de estas sin la sobrecubierta yo creo que mi favorita sería una de las dos negras y yo creo que de pronto me iría más por el del cáliz de fuego este con esta combinación con este metalizado o o de pronto con este con este morado que se ve espectacular entonces yo creo que alguna de estas dos con el lomo negro serían las que las que serían mis mis favoritas entonces estas estos son los libros de Harry Potter la la edición de especial que viene con el baúl de Harry yo los cojo que son muy pesados para que los puedan ustedes apreciar mejor más atrás y espero que les haya gustado este tipo de de videos si les gustó denle un like suscríbanse y les dejo en la descripción donde adquirirlos porque todavía se puede conseguir esta edición especial en la página de Scholastic les dejo ahí para que los realicen si lo quisieran mirar y nos vemos en un próximo video bye